Vamos a dejarlo para más tarde porque si no me equivoco tengo a alguien en mía porque estamos en la semana del prematuro y la doctora Surma Ortiz es especialista en salud de UNICEF y nos va a dar detalles sobre esto. Doctora, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Mónica? Buenos días. ¿Qué, digamos, la semana del prematuro? ¿Qué quiere decir? ¿Que nos vamos a ocupar más de los prematuros? En realidad es una cuarta edición de una campaña que ya se ha transformado en un movimiento activista. Más de 280 instituciones, más de 5.000 personas están trabajando durante todo el año para que durante esta primera semana no solamente tengamos cuenta de los progresos sino también miremos lo que nos falta para lograr la misma oportunidad de vivir la inequidad que existe hoy en todos los recién nacidos, normalmente y también en sus madres, obvio. Ahora, Surma, perdón, cuando decimos recién nacidos es una cosa, cuando decimos prematuros es otra. Si no me equivoco, prematuros es un bebé que nace antes de tiempo. Exacto. Es un bebé que nace antes de las 37 semanas o pesando menos de 2.500 gramos. Y acá un punto importante es saber que el peso es determinante de las condiciones que tiene ese bebé. Un bebé que pesa menos de 1.500 gramos es un bebé que pertenece a un grupo de riesgo que tiene una mayor probabilidad de morir y que en Argentina, lamentablemente, en relación con países desarrollados y que cuentan con la misma cantidad de recursos que nosotros disponemos, cuando un bebé nace con menos de 1.500 gramos tiene un alcance de sobrevida de más del 90%. En cambio, en promedio alcanzamos un 66% con algunas provincias mucho menor. Así que ahí tenemos un serio problema de inequidades y de oportunidades de acuerdo a donde nazcan, ¿no? Claro. Es decir, los hospitales, las clínicas, los lugares donde nacen los chicos, ¿están preparados para esto? Justamente el lema de este año tiene que ver con que un niño recién nacido prematuro tiene derecho a nacer un lugar adecuado. ¿Por qué decimos esto? Porque no todos los lugares están preparados. Hay dos problemas serios en Argentina. Por un lado, la calidad de atención que se ofrece también en todos los lugares y, por otro lado, y esto todavía es más grave, tenemos una acción comparado, por ejemplo, con Canadá o con Inglaterra que tiene la misma cantidad de partos en Argentina, 16 veces más o 7 veces más terapias intensivas neonatales. Uno puede pensar que el hecho de tener más terapias es mejor. Bueno, muy por el contrario, porque esto que logra es una dispersión, una desagregación del recurso humano que hace que el personal calificado no esté donde tiene que estar. ¿Cómo han resuelto el problema estos países? Concentrando, sería la mayor especialización, la mayor tecnología en un lugar y no teniendo 6 lugares que, finalmente, no cumplen con las condiciones que un bebé, como decíamos antes, con menos de 1.000 años, digamos, necesite. Entonces, este año, el hecho de nacer en un lugar adecuado es un elemento crítico que marca mucha Inglaterra Argentina. Y a esto se agrega el tema de los controles prenatales, que es una manera de prever dónde va a nacer en relación a los riesgos que se puedan ir detectando durante el embarazo. Y entonces, así, evitamos situaciones como las que han sido conocidas en el pasado, de bebés que nacen en un lugar donde no debían y de golpe o terminan en una morgue o terminan en un lugar, en una palangana, como son algunos casos mediáticos que hay. Claro, porque en la Argentina, sin duda alguna, hemos progresado mucho. Si no me equivoco, hay una reducción del 54% de la mortalidad infantil entre el 90 y el 2011, por ejemplo. Exacto, correctamente. Hemos avanzado mucho, digamos, cuando uno habla de... Pero falta mucho. Claro, porque cuando uno habla de mortalidad infantil, habla de 0 a 1 año. Y el problema principal que tiene la Argentina en los bebés, de 0 a 28 días o de 0 a 7 días. Ahí es donde se concentran las muertes. Y estos principios son los que nacen prematuramente. Entonces, ahí es donde si queremos seguir bajando, vamos a concentrar los esfuerzos. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Cuando digo nosotros, digo los medios, digo los argentinos. ¿De qué manera podemos dar una mano o concientizar como estamos tratando de hacer en este momento? Primero, como ciudadanos, tenemos que conocer nuestros derechos. Hay una ley de parto respetado que incluye todos los controles que debe hacerse la mujer en edad fértil, embarazada, qué hay que hacer durante el parto, qué hacer después del parto. Y también esa ley incluye lo que hay que hacer cuando prematuramente, por ejemplo, tenemos que saber que un bebé que nace y se queda internado, acompañado por sus padres todo el tiempo. Y eso es un derecho que hoy no se cumple en todos los lugares. Entonces, formarnos, como usted está dando la posibilidad ahora, de que no todos los bebés nacen en lugares adecuados. Durante el embarazo, identificar riesgos, eventualmente saber dónde ir a internarme porque ese lugar me va a ofrecer todo para mi bebé o para mí, creo que es la primera medida que tenemos que hacer. Y de eso se trata la campaña promovida de FUNICEF. Es decir, acompañar, pero sobre todo informar a la sociedad de sus derechos y informar a la sociedad que estos derechos hoy están siendo vulnerados y que necesitamos hacer cosas. Los medios de comunicación son cuidados porque de alguna manera permiten multiplicar, en este sentido, la cobertura que se va dando año a año a esta campaña. Hablamos en cuanto a estos indicadores que justamente mencionaban antes a través de la web, sino también creemos que cada vez las notas que se van haciendo son notas con mucho más contexto y no solamente tomando el caso extremo, sino que estamos metiéndonos cada vez más en cuestiones de política pública. Muy bien, Zulma, muchísimas gracias por esa información. Esperemos estar bien atentos para poder poner nuestro granito de arena a favor. Así que le agradecemos mucho la información. Al contrario, somos nosotros y cualquier información que quiera la sociedad pueden decirse a la página web de UNICEF o www.semanadestematuro.org donde, bueno, están todos los materiales dentro de las redes a las que hacía mención, de tal forma que puedan informarse más. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Zulma. Hablábamos con la doctora Zulma Ortiz, especialista en salud de UNICEF, porque estamos en la semana del prematuro y eso nos va a ayudar a tomar conciencia. Gracias. 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 Gracias.